Na 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 Quiero saber donde puedo encontrar El camino que me lleve a su mar He corrido, solo quiero un cielo Donde al fin volar Tantas cosas que tuve y que perdí En la vida todo siempre es así Me cansé de soles que se apagan Hoy salto a vivir No soy cruel Pero yo ya no te quiero como ayer Sálvate, déjame ser libre No me arrepentiré Viviré, viviré Hasta hacer todo lo que yo he querido Buscaré Según la vela tormenta Si te vi Quédate De las cosas buenas que algún día te di Aún es tiempo de cadenas Viviré Ya no hay tiempo Solo quiero escapar Tu yo Este es el final Soy cambiante como nieve en el mar Soy recuerdo de alguien que ya no está Tengo miedo de perder todo lo que yo quiero dar No soy cruel, pero yo ya no te quiero como ayer Mi corazón y tu amor se extrañó No puede detenerse Viviré hasta hacer todo lo que yo he querido Buscaré ser una de la tormenta Si te di, quédate con las cosas buenas que algún día te di Aún es tiempo de cadenas Viviré hasta hacer todo lo que yo he querido Buscaré ser una de la tormenta Si te di, quédate con las cosas buenas Que algún día te di Aún es tiempo de cadenas No, 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 no